Hola amigos, acá nos tenés, en este bloque que dimos por llamar, mejor hablar de ciertas cosas. Buenas tardes, buenas tardes Dani, buenas tardes Ale, buenas tardes a toda la gente de la radio y toda la gente que nos escucha. No se olviden porque ahora me dicen que cuando compartan este bloque, porque también está en YouTube, si quieren verlos antes de escuchar y ver los anteriores, de ponerle me gusta y suscribirse para recibir notificaciones. Pero bueno, ¿cuántos pensamientos, cuántas cosas por lo menos que me pasan por la cabeza qué va a pasar cuando se libere todo? Después de esta pandemia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después de recibir las vacunas. Creo que va a ser un poco raro, después de tanto encierro, en cierro, en cierta forma. Sé que mucha gente tiene su trabajo, que siguió haciendo. Nosotros los artistas quedamos bastante varados dentro de nuestros cuartos, de nuestras casas, con muy poca actividad. Bueno, pero tiene que volver todo a ser una normalidad, en algún momento tiene que volver. Así que bueno, uno estaba planeando en su cabeza, o por lo menos seguimos planeando, de qué forma, sin encontrarnos nuevamente con las paredes burocráticas o de pronto consolidadas de artistas más fuertes. Con el problema que surge cuando de pronto salen todos a la cancha y es como salir a jugar un partido así de barrio y de pronto vos salís como siempre y en las líneas delanteras te encontrás a jugadores profesionales que tienen la misma ansiedad que vos y sabés que cuando hagan pan queso, lo primero que van a llamar van a usar ellos y vos te van a dejar para último, directamente te vas a quedar afuera. Ese es el momento preocupante ahora de los artistas que no son conocidos, que son muchos, que durante toda nuestra vida nos pasamos tocando de pub en pub, de boliche en boliche, haciendo pequeñas presentaciones porque obviamente siempre sale todo de nuestro bolsillo, o de pronto armamos un pequeño espectáculo que tiene un valor para el boliche como una banda tributo y ese tipo de cosas, que a partir de que todo se abra te vuelva a la cancha, entremos nuevamente a rondar. Y dentro de todo eso, el otro día estaba en televisión mirando un poquitito, haciendo huevo, y me encuentro con los personajes de siempre. En este caso aparecía un queridísimo Donald, que tiene el nombre del pato Donald, un cantante, y yo no conocía la historia, pensé que él había hecho todas esas canciones de sucundum, sucundum y todo ese tipo de canciones conomatopeyas que no significan nada, pero todo el mundo baila, que pertenecen a un grupo de artistas que en aquella época le componían a toda la gente. Él es hijo de un cantante famoso norteamericano que vino de gira a la Argentina, su padre vino de la Argentina, se enamoró acá, se manejaba todo en un nivel de muchísimo dinero. Pusieron un gran estudio, una productora, sus hermanos armaron con sus hermanos mayores una banda muy conocida de aquella época, y después, bueno, teniendo toda la maquinaria formada, así hicieron surgir, obviamente, antes el control lo tenían muy poco, o sea, el que tenía el control de la televisión, el control de... Y eran siempre los mismos. Lo que más me llamó la atención, obviamente, que cada tanto se da la vueltita por Buenos Aires, como los Lerner, los Donalds, los Diego Torres, todos viven afuera. Hace 30 años más, 50 años que viven, suponete Lerner en Miami, con Diego Torres también en Miami, y Donald vive donde yo me hubiese gustado vivir, en la isla de Hawái. Tiene toda su familia, que son surfistas, se dedican a las olas y el viento, pero viven en lugares paradisíacos, tremendo, que se hicieron colonias argentinas, tampoco lo sabía. Pero bueno, la plata hasta acá, viste, se ve que entonces iba a generar un streaming a nivel mundial de estas grandes canciones para seguir generando dinero. Claro, no viven acá. Esa gente hizo mucha plata, muchísima plata, y en los momentos de inseguridad o que su plata corría riesgo, y se fueron, se fueron y armaron un emporio gigante en otro lado. Y hasta cierta forma me da, me da como, no bronca, porque uno no tiene que tener bronca porque le vaya bien a alguien, ni tampoco tiene que tener remordimiento o una cuestión, porque siempre fue millonario y siempre se dedicó. Pero la desigualdad a nivel artístico siempre existe, ¿no? Quizás nosotros, los desconocidos, componemos una gran canción, pero al no tener la infraestructura para poder mostrarla, y las trabas, porque obviamente la gente con más infraestructura no solamente te pone trabas, hay cosas que no podés llegar ni dedicarte, tenés que pasar un medio muy fuerte que está, que en su momento fueron los artistas, pero obviamente se fueron muriendo, se fueron envejeciendo los productores, en la mayoría de los casos eran sus padres, y sus padres se les fue pasado por sus padres, así, eterno, ¿viste? De familia en familia. Por eso siempre son los mismos, cuando vos te encontrás los programas, estos ahora con, que dicen que llevan artista para jugar, son siempre los mismos, es un trabajo mascarado dentro de un juego, siempre están trabajando y se les paga un sueldo y trabajan ahí, son siempre los mismos los artistas. Pero bueno, volviendo a la libertad de volver a las calles, a tocar, durante toda nuestra vida siempre pasa que los lugares, obviamente los artistas importantes hacen teatros, hacen pequeños estadios, hacen todo, y después llegan los festivales, en los festivales abren bandas no conocidas del medio, y después van llegando a la noche, van siendo bandas más conocidas, hasta que cierran las bandas más grandes, más importantes, las que convocan, las que tienen todo el poder de hacerlo. Pero claro, ahora con tanto encierro, esa pequeña posibilidad que teníamos de tocar en esos festivales, en los municipales, en tu propio pueblo, yo viviendo en Gessel veía que venían bandas de afuera todo el tiempo, y de afuera me refiero de Buenos Aires, semi conocidas o cosas, o no tan conocidas, por ser el solo hecho de ser de, que no es la del pueblo, y tenía más prioridad que la del pueblo. Bueno, que ahora se va a marcar muchísimo más, porque claro, están todas al mismo nivel, estuvieron censuradas por la pandemia, y ahora hay sed de tocar, de volver a llenar tus arcas, entonces nos vamos a encontrar que en un pub donde alguien tocaba a un personaje como yo, que no lo conocía a nadie, hoy vamos a tener un personaje más conocido. Entonces ahí viene el miedo de otra vez, otro año y medio, dos años, que se cansen de tocar en los lugares más chicos, y volvamos los artistas zonales a poder hacer nuestras cosas. Radiohead, paranoia andro. Radiohead, paranoia y medio, What's there¿? What's there? What's there? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Volver a hacerlas o no volver a hacerlas nunca más. Ese es el hecho. Volver a compartir la misma botella de un lado al otro tomando una cerveza afuera de un boliche o en algún lado o en tu propia casa o las botellas individuales y tocarlas, seguir separado. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer después de todo eso? Los pequeños shows, los pequeños shows, a mí me quedó la entrada del Lollapalooza del 2020. La tengo en mi casa, la tengo en mi casa, la tengo en mi casa, la pulsera, todo. ¿Y qué hacer? o nueva se hará, si no se hará terminarán devolviendo el dinero ya pasaron dos años bueno qué vamos a hacer pero bueno, llegando al fin de esta no, de este bloque reflexionando todo esto, pero bueno les voy a dejar un fuerte abrazo un saludo a todos, no se olviden de suscribirte a este canal de Gerard Criscolo, que todo lo que pasamos en la radio queda ahí en este pequeño canal lo pueden volver a escuchar, lo pueden compartir, pueden dejar ahí sus dudas sus inquietudes alguna reflexión de lo que yo haga así que no se olviden de suscribirse ponerle me gusta y compartirlo en sus redes, así somos más en la comunidad, somos poquitos porque bueno se me ocurrió ahora de esto que hago en la radio, volver a poderlo subir en YouTube y para poder seguir escuchándolo otra vez o de pronto sí, escuchando dando una segunda escucha a veces uno entiende algo o puede directamente discernir no, lo dijo mal y me pones ahí qué te parece a vos así que bueno acá los tenés seguimos con Dani gracias y les mando un abrazo y hasta el próximo miércoles chau 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 ¡Suscríbete al canal!